Realmente un honor recibirte yo, yo después de tanto tiempo, ¿cómo te va? Me imagino que ayer no de julio, aguantando esta cuarentena. ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo están? Sí, en casa, tratando de sobrellevar de la mejor manera posible esta cuarentena. Y bueno, como ustedes decían, parecía que iba a ser por ahí un poco más leve, todavía no tenemos ni idea hasta cuándo va a ser. Y bueno, pero estamos poniéndole todo lo mejor que podemos para sobrellevarla de la mejor manera. ¿Cómo estás? Yo, yo, un gusto saludarte. Bueno, hace mucho tiempo que no nos vemos, pero siempre recordando todo lo que ha pasado, sobre todo tu rol dentro del automovilismo. Pero antes de ir a algunos momentos de tu trayectoria, me gustaría que nos cuentes cómo estás viviendo la realidad, cómo estás viviendo este momento de la pandemia, allí el 9 de julio, y qué es lo que andás haciendo por estos días, si es que se puede hacer algo. Mira, en principio, cómo la estamos viviendo, realmente de una manera muy rara, ¿no? O sea, creo que ninguno, nadie se imaginó que esto podía suceder y bueno, y que nos iba a tocar vivir una realidad extrañísima, ¿no? Cuando uno ve las cosas que están pasando, las imágenes que hay del mundo, no solamente nuestra, es sorprendente, ¿no? Parece mentira que nos esté pasando lo que nos está pasando. Y bueno, y lo estamos viviendo como adaptándonos, ¿no? Aprendiendo, yo creo que todos estamos aprendiendo todos los días un poquito más de lo que está pasando. Esto nos va a dejar sin duda un mundo diferente, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Seguramente en algunas cosas habremos aprendido para cuidarnos más y en otras, bueno, perderemos sin duda un montón de cosas lindas que teníamos y nos tendremos que acostumbrarnos a vivir de otra manera, cosa que, bueno, quizá a los más chicos les resulte más fácil, a los que somos un poco más grandes estamos acostumbrados a rutinas y a cosas de toda la vida. Nos va a costar sin duda acostumbrarnos, pero lo vamos a tener que hacer porque no hay otro remedio, no hay otra manera de, no va a haber otra manera de vivir que, bueno, que cuidarnos de muchas cosas que antes no nos cuidaban. Bueno, para los más chicos, recién yo, yo Maldonado decía, los más chicos, por supuesto, vamos a explicar, ¿sí? Que estamos hablando con uno de los próceres del automovilismo argentino, por supuesto, gran dominador de la Fórmula 2, Fórmula 2 Coda Sur, el TC 2000, bueno, por supuesto, gran emparentado, ¿sí? Primero, una primera etapa con los monopostos, más allá de que sus orígenes seguramente fueron con las motos y demás, ahora vamos a hablar de ese tema, pero, por supuesto, que después entró en el automovilismo nacional y estuvo encumbrado, sí, en lo más alto de esta actividad. Jojo, ¿qué estás haciendo por estos días? Ya en 9 de julio, sé que estás vinculado con el campo de hace mucho tiempo y demás, bueno, me imagino que esta cuarentena, de acuerdo al rubro que cada uno se desempeñe, por supuesto que le pega de una manera distinta. Sí, sí, por supuesto. En el caso mío en particular, que yo me dedico al campo, nuestra actividad no paró nunca, ¿no? Siempre y mayormente en esta época, que es una época de cosecha, entonces, bueno, había que seguir trabajando. En mi caso en particular, yo tengo, por supuesto, gente que trabaja conmigo y, bueno, por una cuestión de cuidarme un poco más, yo soy el más grande de todos ellos, entonces, bueno, me permitían no estar todos los días al pie del cañón, un poco por una cuestión de, como les decía, de cuidarnos un poco, ¿no? Gracias a Dios tengo gente muy buena que tomó la aposta de la situación y, bueno, yo, por supuesto, supervisé toda la parte, sigo supervisando toda la parte de la operación del campo, pero, bueno, no yendo como iba antes todos los días, ¿no? En épocas de cosecha, que hay que estar permanentemente, bueno, haciéndolo un poco más aisladamente para tratar de resguardarnos un poco y, bueno, tratar de estar, pero estar cuidándonos mucho más que antes, ¿no? Yo, yo, siendo lo deportivo, ¿cuál fue la época que más disfrutaste en tu trayectoria dentro del automovilismo? Mira, yo tuve dos épocas, para mí, muy, muy lindas, que primero fueron las motos, yo soy fanático de las motos de toda mi vida, desde que era muy chiquito, tan es así que, bueno, cuando dejé el automovilismo seguí de vuelta con las motos, en forma, por supuesto, en forma de, como diversión, en forma amateur, no profesionalmente, pero volví a las motos, y en lo que es la parte deportiva, o sea, profesional, la mejor parte mía fue en la fórmula, sin duda, ¿no? Yo siempre me identifiqué como un corredor de fórmula, y, bueno, después, la vida me llevó a pasar por una etapa muy linda en el TC2000, de autos con techo, pero reconozco que mi mejor época fue la época del fórmula, ¿no? Aunque probablemente, si vos le preguntás a la gente, seguramente la gente se acuerda de mí por el TC2000, y no tanto por la fórmula, porque hace muchos más años, hay mucho más gente que, o sea, la gente que vio la época de la fórmula es mucho menos gente que la gente que vio la época del TC2000, entonces, en general, la gente recuerda el TC2000, recuerda el auto de todos colores de Alba, el policromático, y bueno, y todo lo que pasó en la última etapa mía, ¿no? Sí, igualmente, yo, yo, vos fuiste gran protagonista de la época de los monopostos, cuando realmente los monopostos eran realmente muy, muy fuertes, y aquellos, apuntamos otra vez al público joven, digamos, aquellos que están viviendo ahora el automovilismo actual, quizá no se imaginan lo que significaba los monopostos en aquella época, con aquella rivalidad, después con los brasileños, sobre todas las cosas, y después, cuando integraste el TC2000, creo que fue la época dorada, ¿no?, de la categoría, la que se hizo muy popular, fue la categoría que incursionó con la televisión, y que eso, bueno, hizo que explotara justamente esta actividad de la mano del TC2000, y por supuesto, con ese tridente, ¿no?, que en esa época, cuando saliste campeón, compartías justamente con Juan María Traverso y con Ernesto Tito Besone. Sí, sí, exacto, sí. Yo creo que una de las cosas que a mí reconozco que me tocó, fue pasar por dos etapas, por dos épocas muy, muy lindas, primero de la fórmula, que fue una época brillante, ¿no?, era el monoposto argentino, el Fórmula 2, el primero nacional, Fórmula 2 Codazur, fue realmente una maravilla, fue una época espectacular, y después a mí me tocó pasar, cuando paso del monoposto al TC2000, a mi juicio, me tocó la suerte de pasar por la mejor época del TC2000, fue una época gloriosa de la categoría, que la realidad, todos los que estuvimos en esa época lo recordamos con un gran cariño, ¿no?, el público, lo que seguía esa categoría, lo que seguía los autos, los que nos seguían nosotros, realmente fue una época, un privilegio para mí, sin duda, haber pasado por dos etapas muy, muy lindas del automovilismo, que fueron toda la época de la Fórmula 2, la Fórmula 2 Codazur, y después el TC2000, les vuelvo a repetir, a mi juicio, el mejor momento del TC2000, ¿no? En algún momento lo hemos hablado con otros protagonistas, lo dijo el mismo Flaco, la otra vez lo hablábamos con Rubén Daray también, en realidad vos viviste un proceso en donde los autos evolucionaron un montón, y comenzaron a comportarse de otra manera, digamos, más lógica, pero en los comienzos era un TC2000 con autos realmente indóciles, ¿tenés un recuerdo de esa época, algo que nos puedas contar, de esa experiencia en los comienzos de la categoría? Mirá, yo creo que, o sea, lo que hizo que el TC2000 fuera lo bueno que fue, lo lindo que fue en su época, era la disparidad que tenían los autos, los autos eran tan diferentes, ¿no? Eran totalmente diferentes, pero lo bueno era que eran diferentes, pero todos más o menos funcionaban en el tiempo de vuelta de manera muy similar, por eso que se daban las carreras que se daban, los autos eran, había de todo, había autos de tracción delantera, tracción trasera, autos que eran muy rápidos por lo derecho, autos que iban muy rápidos por lo lento, pero lo que era realmente interesante era que en el tiempo de vuelta eran similares, pero como funcionaban tan diferentes, eran muy divertidas las carreras porque nos pasábamos permanentemente, yo recuerdo carreras que nos hemos pasado con el Flaco, con Tito, con Cocho, nos hemos pasado un montón de veces en la carrera, y eso hacía, las carreras se hacían espectaculares, yo, por ejemplo, recuerdo, me acuerdo la época de ese 2000 de Rafaela, que era un clásico, y bueno, la carrera que hicimos con el Flaco, me acuerdo, con el 1500 y la Copa de Fuego, fue increíble, creo que nos pasaron 12, 13, 14 veces, no sé cuántas veces nos pasamos, y eso, sin duda, fue, o sea, eso era lo que le daba sabor a la categoría, lo hacía muy linda la categoría. También te hablabas de esto, ¿no? La diferencia que había entre los autos y demás, era una época donde los autos tenían personalidad, era como que cada auto tenía su propia vivencia, era donde el público realmente se sentía reflejado con esos autos, porque, no quiero hacer comparaciones con otros tiempos, pero la verdad que había un público para cada automóvil, para cada modelo, y eso era lo que reflejaba la categoría, y en tu caso particular, si bien fuiste la máxima expresión de una marca dentro de la categoría, y de ciertos modelos, ¿no? Con el 1500, después, bueno, otros modelos hasta llegar al Gol, por supuesto, pero digo, vos siempre tuviste autos que, más allá de la personalidad que tenía en el caso del TC2000, también tenían personalidad hasta en la fórmula, ¿no? Digo, por el diseño, hasta por las publicidades, siempre se distinguía, y siempre era como que Yoyo Maldonado nunca pasaba inadvertido, más allá del resultado, que por lo general siempre estabas adelante, pero si estabas atrás, era como que nunca pasabas inadvertido. Sí, yo creo que una de las características de los autos míos, que, o sea, los hacía muy visibles también, era que, o sea, no eran autos que llevaban muchas publicidades, normalmente llevaban una o dos, entonces llevaban la marca, que era Volkswagen, siempre fue Volkswagen, y después llevaban un patrocinante, que siempre era, o sea, el color o el diseño del auto, entonces, eso lo transformaba, sin duda, en un auto diferente, quizá los demás, que tenían a lo mejor un montón de publicidades, lo hacían de otra característica los autos, entonces, eso a mí siempre me identificó de una manera diferente a los demás autos, y eso, bueno, también es un, es como un sello que tiene, ¿no? Que tienen los autos que uno corre, y la gente los recuerda de esa manera, a lo mejor por ahí también es más fácil recordarlo, porque son identificados con una sola, con una sola marca, una sola publicidad, y eso es, también fue un sello de toda mi carrera, ¿no? El auto que mejores recuerdos te mantiene, digamos, al día de hoy, ¿cuál es? ¿El gol campeón de aquel 94, o alguno de los anteriores? Mirá, el gol campeón, por supuesto que sí, porque, bueno, fue el que me dio el campeonato, pero después, si yo tengo que recordar autos, recuerdo, el auto de fórmula, listado de dorado, que fue, sin duda, una época espectacular del fórmula, después el policromático, 2500, que si bien no estuvo mucho tiempo, por un solo año, fue quizá quien marcó, mi conocimiento con la gente, vos fijate que hoy, hoy en día, después de tantos años, la gente, cuando me reconoce, en algún lugar, en algún restaurante, o por la calle, siempre hablan del 1500, siempre hablan del auto de todos colores, o sea que ese auto, sin duda, fue un símbolo, un símbolo dentro de mi carrera, no se acuerdan tanto del gol, no se acuerdan tanto del auto, que me dio el campeonato, se acuerdan siempre del 1500, pintado de todos colores, tal cual, porque además, bueno, en 1500 le daba pelea, ni más ni menos, como decía ahí la publicidad, a la fuego, a la sierra, y por supuesto que bueno, que estaba ahí en la pelea también, ¿de dónde salió la idea, de un diseño tan original, y que bueno, como vos decís, pasaron tantos años, y la gente todavía lo está recordando? Mirá, en principio, fue una cosa, bastante simpática, ¿no? Porque, nosotros hicimos un intento, cuando yo dejo de correr en fórmula, con la gente de Volkswagen, hicimos un intento, en una carrera, en el año 87, de ver si el auto, podía tener posibilidades, porque ese auto, era el auto que había sido, de Luis Di Palma, y que Luis lo había dejado, porque el auto, había dejado de ser competitivo, bueno, se trabajó, trabajamos, mientras yo corría en el 87, un poco en lo que era, la fórmula, el comienzo, la fórmula 3 sudamericana, ahí empiezo a, ya empezamos a trabajar, y me dedico más, al TC 2000, tratando de, de hacer funcionar ese auto, que, que, lo que era la fórmula, porque ya, para mí, ya la fórmula 3 había, o sea, la fórmula 2 había dejado de ser interesante, al convertirse en fórmula 3, con autos de menos potencia, era una categoría más de escuela, no era para mí, eso, entonces, me dediqué a trabajar en el 1500, para ver si tenía posibilidades, vimos que tenía posibilidades, saliendo segundo, una carrera en las parejas, que ganó Tito, y ahí la gente de Alba, se le ocurre, Romano era, me acuerdo, presidente de Alba, en ese momento, Nono Publiese, era el publicista, de Alba, en esa época, y a ellos se les ocurrió, hacer pintar el auto, por Rogelio Poleselo, hacer un diseño, diferente, a lo que eran los autos de carrera, y bueno, fue la idea de ellos, de la gente de Alba, y bueno, fue una idea maravillosa, fíjate que el auto tuvo un éxito, más allá de lo deportivo, que el auto funcionó bien, también en lo promocional, fue una pegada, sin duda, porque el auto era muy reconocido. Vos sabés que, después viene tu época de, no sé si quedó algo más, ya volvemos atrás, si querés Roberto, pero, viene la época en tu rol, como director, como jefe de equipo, continuando en la categoría, con sus pilotos, peleando con Volkswagen, campeonatos y demás, y una particularidad, de una vivencia personal, en aquella carrera de Rafaela 97, que seguramente no la recordarás con cariño, fue mi primera transmisión, a cargo de la radio, como relator, así que, para mí, es algo que no me volví a olvidar nunca, y tampoco de la situación, que se dio, en aquel momento, una definición muy polémica, de la cual muchos, nos acordamos al día de hoy, y supongo que vos también la debés tener presente. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, fue una injusticia, ¿no? Porque, los autos no se pueden tocar, cuando están parados, cuando hay una neutralización, pero, sacarle el barro de arriba del spoiler, o un poquito de tierra de arriba del spoiler, no es tocar un auto, o sea, fue una cosa, muy rara, la verdad, con un sabor muy extraño, pero bueno, esas cosas se superan, con el tiempo, una lástima por Walter, porque el campeonato lo ganó él, y debería tener un campeonato más en su haber, pero bueno, pasó eso, y como vos decís, no lo recordamos con cariño, por supuesto, porque no debía haber pasado, ¿no? Es un disparate lo que hicieron, pero bueno, se agarraron de una parte del reglamento, era muy extraña, porque si no se podía tocar el auto, tampoco se le podía poner un enchufe, de la batería para hacerlo arrancar, después para volver a, como se llama, a reiniciar la carrera, y los autos tenían un enchufe que se le ponía, para ponerlos en marcha, ¿no? Entonces uno podía decir, si no se pudo, si no se pudo limpiar, porque la realidad, al autor se le limpió el spoiler, fue una cuestión de que quedara bien ante la cámara, ¿no? O sea, estaba lloviendo, o sea, que se iba, hacía 50 metros y se iba a limpiar solo, el spoiler, pero bueno, son cosas que ocurrieron en un momento, que no estuvieron bien, y no, como vos decís, no la recuerdo con cariño, por supuesto, sobre todo no por mí, porque yo ya no corría, que le quitaron un campeonato que había ganado, y había ganado bien con toda la ley. Tal cual. Uno imaginaba en esa época, ¿no? que le quitaron un campeonato que había ganado, y había ganado bien con toda la ley. Tal cual. Uno imaginaba en esa época, después de tu retiro, de estar a cargo del equipo oficial Volkswagen y demás, que iba a haber una continuidad dentro del automovilismo argentino, y sin embargo, después, bueno, abruptamente te alejaste del ambiente, de la actividad, y bueno, ya no hubo más Choyo Maldonado fuera de las pistas, por lo menos dentro de la actividad deportiva. ¿Eso se debió a algo en particular con el automovilismo, o fue la misma vida que te llevó por otros lugares, digamos, que tiene que ver con las actividades personales y demás? Mirá, no, no, yo creo que fue, primero, creo que fue una decisión que yo fui tomando con el tiempo, o sea, yo tuve una relación, casi te diría como padre-hijo, con Luis Estrianese, que era el presidente de la Comisión de Carré de Volkswagen, y siempre con Luis decíamos que el día que nos retiráramos del automovilismo, lo íbamos a hacer los dos juntos, porque yo más o menos me imaginaba que abajo del auto no me iba a gustar demasiado el tema, siempre fui mecánico, armé mis autos, los manejé, pero no me gustaba demasiado estar abajo, y la realidad es que la continuidad que tuve, durante el tiempo que estuve, después que dejé de correr, tengo que agradecerle a Guillermo Kirchner, y que era él quien llevaba la parte, te diría, de ingeniería del equipo, porque él sí lo sabía hacer, no yo, yo la realidad para esa, para esa tarea nunca me sentí capacitado, por eso que, bueno, cuando Volkswagen decide retirarse del automovilismo, dije, bueno, esta es la oportunidad también que yo me vaya, porque no estaba cómodo, no era mi mejor, no era mi mejor tarea, yo sí había estado muy cómodo como piloto, en las fórmulas, también en el TC2000, pero cuando me tocó estar debajo del auto, la realidad, me apoyé muchísimo en Guillermo, que era un hombre que es muy capaz para eso, si lo hubiera tenido que hacer solo, probablemente no lo hubiera hecho, yo tuve la suerte de tenerlo a él, que me ayudó muchísimo, a Guillermo Lombera, del equipo nuestro, que también un gran baluarte del equipo, y por supuesto a todo el equipo mío, que eran unos chicos maravillosos, pero bueno, si hubiera tenido que dirigir yo toda la parte, y manejar los pilotos, y interpretar a los pilotos, no me hubiera resultado fácil, porque nunca me fue fácil, generalmente, o sea, no opinábamos muy parecido, con los pilotos que yo tenía, por eso que siempre dudé, que lo pudiera hacer desde abajo, yo cuando, con todos los compañeros del equipo que tuve, cuando teníamos que opinar del auto, y lo que hacía el auto, muchas veces no coincidíamos, entonces, yo siempre pensaba, el día que me tengo que estar abajo, ¿cómo voy a hacer para entenderlo? Y bueno, en realidad no los entendía, los entendía Guillermo, los entendía los dos Guillermo, Guillermo Lombera, Guillermo Kidney, y a mí me costaba mucho más, sin duda, por eso que, dije, bueno, esto no es para mí, tengo que dedicarme a otra cosa. Yo, yo, dos preguntas cortitas, una, ¿cuál fue el rival más duro que tuviste, en tu carrera como piloto, y cuál fue tu piloto favorito, cuando te tocó bajarte del auto, y dirigir el equipo? Mira, de los pilotos para dirigir el equipo, Walter sin duda, ¿no? Walter es, un excelentísimo piloto, pero a su vez, una, una persona extraordinaria, ¿no? Es un tipo, un tipo extraordinario, Walter. A mí me tocó la suerte de tener, todos los chicos que estuve en el equipo, son todos, han sido todos, como personas de excelente, yo tengo un recuerdo muy lindo de todo, pero con Walter teníamos un poquito más, eso, esa, bueno, tan es así que es el día de hoy, que nos seguimos hablando, que seguimos compartiendo cosas, que no tienen que ver con el automovilismo, pero sí en nuestra vida. Dos hombres de campo. Exactamente, o sea, con Walter hablamos permanentemente, y bueno, sin duda, él fue quien más cerca mío estuvo, más allá, les vuelvo a repetir, que con todos tuve una relación excelente, o sea, los chicos, todos se portaron muy bien, tuve realmente una relación muy buena, no tengo, no tengo absolutamente nada que decir de ninguno, por el contrario, tengo que agradecerles a todos, la paciencia que muchas veces me han tenido, pero bueno, uno siempre por ahí, si tiene que elegir, tiene su corazoncito un poquito más arrimado a un lado que al otro. ¿Y el más duro? Yo yo está, sigue, ah, perdón. ¿Como rival decís vos? Sí. ¿Un rival? Bueno, yo creo que los rivales, o sea, en la época del Fórmula, había, había varios pilotos duros, ¿no? Muy buenos, como bueno, en la época que estuvo Cachi, un tipo con un talento increíble, quizá se le salía un poco la chaveta, más de lo que correspondía, porque era muy temperamental el Cachi, pero muy bueno, muy bueno. Bueno, y así como lo era Guillermo Kizni, como lo era Gustavo Zomi, Angelito Guerra, realmente muy buenos pilotos de Fórmula, todos. Y en autos con techo, yo creo que, bueno, la definición más, con quienes más peleé, fue con el flaco y con Tito, ¿no? Sin duda, si yo tengo que sacarme el sombrero por alguien, me lo saco con el flaco, ¿no? Siempre, yo siempre digo que, de la época del TC 2000, era el mejor de todos, ¿no? De todos nosotros, sin duda, el mejor fue el flaco. Por lo menos a mi juicio, no sé qué opinarán los demás, pero yo le saco el sombrero al flaco, ¿no? Para mí, siempre lo digo, para mí fue un honor haber corrido con él, un honor haber cada tanto ganado alguna carrera, porque la mayoría la ganaba él. Pero bueno, realmente un tipo muy talentoso, que siempre respeté muchísimo, ¿no? Sacando lo del flaco y demás, y volviendo ahora a la actualidad, no sé si estás siguiendo permanentemente el automovilismo argentino, las distintas categorías, y si es así realmente, ¿cuál es tu visión sobre la actualidad de la actividad? Mirá, la realidad es que no, o sea, desde hace mucho tiempo, no coincido demasiado con el automovilismo argentino. Probablemente lo mío es una, es un, es irme a una época que a lo mejor no podría ser hoy en la actualidad, ¿no? Porque los costos son diferentes, las cosas son diferentes, pero bueno, nunca me gustaron los autos con igualdad de cosas, nunca me gustaron los autos que tienen los mismos motores, los mismos amortiguadores, nunca me gustaron los, el nivelar para abajo en lo que es la parte deportiva, me parece un disparate que si una persona gana le pongan 30 kilos en un auto, 40, o que lo hagan largar más atrás, o que le pongan una penalidad para favorecer a quien no llega. Yo creo que para llegar hay que esforzarse, hay que romperse el alma, hay que trabajar y no esperar que te regalen nada. Yo creo que hay que nivelar para arriba, no para abajo. O sea, nivelar para arriba nos hace cada vez mejores, nivelar para abajo nos hace cada vez peores, porque no nos lleva a trabajar más. ¿Para qué voy a trabajar si trabajo poco y salgo cuarto? Me van a favorecer con algo para que en algún momento salga primero. Entonces la realidad es como la fábula o la anécdota esa de quien dice, bueno, vamos a nivelar todo y vamos a poner en un aula a todos los alumnos la misma nota para ser equitativo. Y bueno, termina estudiando menos el que sacaba 10 y mucho menos el que sacaba poco para nivelar y empiezan haciendo un promedio de 7 y terminan haciendo un promedio de 2 porque van cada vez peor, van nivelando para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, y eso es en el automovilismo y en la vida para mí, ¿no? Yo creo que hay que nivelar para arriba, no hay que nivelar para abajo. Y recuperar un automovilismo así en el día de hoy, ¿depende de una decisión o es una cuestión que económicamente es imposible alcanzar? ¿O crees que se puede llegar a lograr algo así hoy? Yo creo que, mira, yo no sé, yo no puedo hablar mucho, no me gusta hablar de cosas que no conozco en profundidad. Y el automovilismo actual no lo conozco en profundidad. Solo lo que veo es lo que veo, lo que me gusta o no me gusta. Me sigue gustando del automovilismo nuestro, del actual, me sigue gustando del turismo nacional, que es lo más parecido a lo que fue el automovilismo de toda la vida. Un poco el TC, que todavía conserva algunas cosas, pero bueno, se han desvirtuado un montón de cosas. Si se puede hacer lo que yo digo, no lo conozco porque no estoy en la actualidad, no sé los presupuestos, no estoy al tanto. Pero sí sé que en el mundo, en distintas categorías, lo siguen haciendo y muy mal no les va. sobre todo en las más importantes como la Fórmula 1 y el MotoGP, que a Marquez no le ponen una bolsa de arena porque gana todas las carreras y a Hamilton no le ponen 30 kilos porque gana también. Entonces, si son las dos categorías más importantes del motor, o sea, en lo que es la fórmula y lo que es el motociclismo, y si te ganan anda a trabajar, me parece que es un ejemplo que deberíamos seguir, ¿no? Tal cual, más que claro. Recuerdo aquellas carreras del 9 de julio donde aparecía el helicóptero y estaba Yoyo de arriba o en aquellas transmisiones también donde Yoyo también colaboraba, por supuesto, con el equipo carburando y demás. Bueno, me imagino que alguna de las cosas que se deben extrañar en estos tiempos de cuarentena debe ser justamente eso, ¿no? Volar y sobre todo esperar en qué momento llega la autorización como para empezar a despegar nuevamente. Sí, bueno, ahora lo hago por hobby, ¿no? Sin duda, en una época yo me movía mucho en avión, pero un poco mi trabajo era una solución para mi trabajo viviendo el 9 de julio, estando lejos de todas partes, el hecho de moverte en avión sin duda me facilitaba un poco los tiempos, era maravilloso. Ahora no, ahora lo hago simplemente por diversión y sí, por supuesto, estamos esperando que nos liberen porque no se puede volar, así que, ya salió una resolución pero todavía no está aprobada, así que en cualquier momento vamos a volver a dar alguna vueltita por ahí, simplemente por una cuestión de diversión nada más. Recuerdos de aquel momento en el que participabas en las transmisiones de Carburando Yoyo desde el helicóptero en vivo, recordamos aquello que no lo vieron, estábamos al aire volando Yoyo por los circuitos y transmitiendo desde el helicóptero en la transmisión. Sí, sí, fuimos los primeros, ¿no? me acuerdo las pruebas que hicimos, la primera prueba en el autódromo en el circuito de Junín, ¿se acuerdan? En Junín hicimos, me acuerdo, las primeras pruebas con el helicóptero para ver cómo salía, la antena esa que había que tirarla para abajo porque si no se perdía la señal, que bueno, siguió hasta último momento esa antena, ¿no? hicimos un montón de pruebas, realmente fue linda, fue una linda experiencia, al principio me acuerdo que también un poco yo opinaba desde arriba, fue una experiencia muy linda, la recuerdo con mucho cariño, sin duda, porque fue algo nuevo, algo que, bueno, había que probar, había que inventar cosas y fue una experiencia muy linda, sin duda. Yo, yo nunca picó el bichito de volver a la actividad, recuerdo aquel día del anuncio del retiro en la sede del Automóvil Club Argentino donde se te vio realmente muy emocionado cuando, bueno, diste ese anuncio que te estaba retirando de las pistas y demás, pero bueno, siempre la historia, no solo del automovilismo, sino del deporte en general, siempre está la tentación de aquellos que realmente han hecho cosas muy importantes cada uno en su disciplina y después otra vez volver sobre los mismos pasos como para tratar de buscar algo que quizás se extraña, porque quizás la misma actividad ofrece o permite entrega cosas que después la vida cotidiana no llega a suplantar. ¿En algún momento tuviste esa esa tentación de volver a las pistas? No, vos sabés que no, realmente no, yo creo que fui un afortunado en haber estado tantos años, yo empecé muy chico, empecé a los 16 años corriendo en moto y lo hice ininterrumpidamente hasta los 46, o sea, fueron muchísimos años en donde tuve la suerte, la fortuna de haber logrado un poco todos los objetivos que me fui proponiendo, entonces, eso también te ayuda a que no te hayan quedado cosas en el pintero, que no te hayan quedado cosas por resolver, y cuando decidí retirarme sin duda era una decisión muy pensada y sinceramente en ningún momento volví a tener ganas, ¿no? Tan es así que, bueno, más de una vez me han invitado a hacer alguna participación con Alculauti y sinceramente no tengo ganas de hacerlo, sobre todo, o sea, ustedes me conocen bien de tantos años y yo soy bastante, yo soy un perfeccionista y respeto muchísimo a todos los profesionales de todos los deportes, y yo creo que subirse, subirme yo o cualquier persona que hace tanto tiempo que no está arriba de un auto de carrera es como faltar el respeto a quien lo está haciendo permanentemente, entonces, si volviera a hacerlo, si tuviera la posibilidad de hacerlo, tendría que hacerlo en una forma similar a como lo hacía antes, entrenando, buscando todas las cosas que hay que buscar para estar arriba de un auto, para andar lo más rápido posible, bueno, y eso ya el tiempo ha hecho de que uno no tenga ganas de hacerlo, entonces, para ir simplemente a dar una vuelta en algún circuito por una cuestión de dar una vuelta nada más, sin que para uno se cumpla lo que a uno le gustaba de buscar el segundo, la décima, la milésima, no, no le veo, nunca le vi la razón de ser, ¿no? Yo, yo la última por mi parte, el otro día hubo una charla a través de Instagram pública entre el flaco Traverso y Gabriel Reyes, en un momento los dos propusieron que el próximo encuentro tenías que estar vos también, ¿no? ¿te da un poquito de miedo estar con Traverso y Reyes improvisando una charla, o no? No, para nada, son dos personas que quiero muchísimo, al flaco y a Gaby los quiero muchísimo, hemos hecho más de una charla juntos y bueno, por supuesto que estoy dispuesto, sobre todo dos personas que contando anécdotas son maravillosos, ¿no? El flaco te hace vivir cada momento, es extraordinario cuando cuentas sus anécdotas y Gabriel igual, Gabriel es un tipo divino que bueno, tiene millones de anécdotas para contar y bueno, me encantaría estar con ellos sin duda. Y como dice Reyes, si todo eso fuese verdad, mucho mejor todavía, ¿no? Seguro, seguro, tal cual, tal cual. Y es verdad, y es verdad, es verdad, y es verdad, es verdad, sí señor. Bueno, Jojo, la verdad que un gusto enorme compartir este rato aquí en Carburondo en Casa con uno de los grandes del automovilismo nacional, tanto en monopostos como por supuesto categoría con techo, así que la verdad que el gusto ha sido nuestro y seguramente el público del otro lado también lo ha disfrutado tanto como nosotros desde esta posición. Bueno, gracias Roberto, gracias Cristian, les agradezco mucho, es lindo cada tanto recordar cosas lindas que uno pasó, ¿no? Y bueno, ustedes fueron también protagonistas de todo eso, ha sido un gusto recordar todas estas cosas con ustedes dos, les agradezco mucho. Un abrazo grande, gracias. Gracias, Jojo. Gracias a ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!